Miren, este es un joven de Puerto Plata Lo pusieron, una señora lo llamó para que le cuide a los niños Parece que él lo hacía eso constantemente, un joven adolescente Y se fue Cuando ella llegó a las 3 de la mañana, él estaba durmiendo Y ellos dicen como que él les robó Le pegaron plancha, le dieron palo, le metieron un palo por el ano Los retuvieron en un cuarto hasta las 12 del mediodía después Pero ponme el joven para que ustedes vean, miren como lo dejaron Ay, te pegaron cuantos palos, ¿cuántos palos te dieron ahí? Dos palos me dio, ahí, uno tras de otro ¿Quién la cabeza? ¿Cuánto? Me dio uno, ahí me pegó un palo aquí atrás Ahí Y me drogó otro palo aquí atrás Ok ¿La espalda tiene más golpes? Entonces, claro que sí, porque su esposo de ella Con una silla Me entró a sillazo, con una silla de hierro A lo cual me desgranaron un palo en la cotilla Pero Dios mío Eh, lo que tiene la anteción Le pegaron una plancha Le pegaron una plancha Para que yo hablara Pero yo no puedo hablar si yo no sé de eso Porque yo estaba durmiendo Si yo estoy durmiendo Yo no puedo saber quién se metió a la casa Claro ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces yo justifican que yo fui Que le di la llave al ladrón Para que se metiera a la casa Pero oye, 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 oye algo Déjame aportar algo Aún en el caso de que vamos a suponer Se descubra que él Sí, se compuso Se, ¿no? Pero Apagen la vida Nadie tiene derecho a violentar a nadie Pero oye, oye Oye Ojo Hay cosas que son inconsistentes Porque por ejemplo Nadie comete un robo Y se acuesta a dormir en el mismo sitio Claro O sea, hay cosas por lógica Que no cuadran ¿Dónde? Después en Puerto Plata Pero Óyeme Óyeme, óyeme, óyeme Ventura Óyeme, óyeme, óyeme ¿Cuál es Puerto Plata eso? Si ese joven no tiene ni para un abogado Come lo que le hicieron ese daño a el rookie ahí Para que ustedes lo vean ¿A qué arrestan? Sí Está La foto La foto que te envié Está la María Elvira Núñez García No están detenidos Juan Carlos Ortega Juan Carlos Ortega Yaniel Santiago y Román Díaz Esos Esos cuatro Que echaron a Pedro en el pozo Pero la injusticia es tan grande En este país Es tan grande Óyeme Está esposado ahí Esposado Óyeme, es tan grande Que le Le conocieron Sí, porque Pero cálmate bien Ventura, cálmate bien Hoy en lunes Actitud Actitud Estamos comenzando la semana Óyeme, óyeme Lo que le dieron fue visita periódica Ay Que tortura Que secuestra Que hace daño De ese tipo Visita periódica Se van a ir todos Un intento de homicidio Porque Ahí el juez tiene que presumir Que puede haber Fuga Para no enfrentar la justicia Pero como este muchacho No tiene para poner un abogado Pero tiene abogado De abogado De qué De lo que pone el gobierno Una vaina Ahí hay Defensor público No, hermano No, Ventura, mira Bueno, y aquí tenemos Héctor Acosta Ventura, mira Los abogados De defensoría pública Son muy buenos Muy calificados Deben asistirlo a él Adecuadamente Ventura, ¿por qué están Esposados ellos? La mujer que yo tenía ¿Por qué están esposados? No, Ventura, pregúntimos Cuando le fueron a conocer Las medidas Eso duraron dos horas Esposados Cuando le fueron a conocer Las medidas Le dictaron Visita periódica Dos cosas, Ventura Tú sabes que sería importante Tener los nombres Del fiscal De esa jurisdicción O la fiscal Y de la jueza No, no, no El fiscal dijo Que iba a apelar esa medida Y el juez El fiscal dijo Que él iba a apelar Esa medida Dijo el fiscal Y que siempre estará Del lado de la víctima Que es el fiscal Oye, el fiscal se pronunció Como un hombre Muy bien ¿Por qué dista Que dista medida de corrupción? Es que la justicia Propone A la jueza O el juez La justicia no está podrida ¿Qué dice? Pero ¿qué viene a hablar A migaíl que vino hoy? ¿Qué dice a migaíl que? Que la justicia no está aprobada Podrida a nivel Del ministerio público Es a nivel de jueces Hay su pequeña Podrida El ministerio público Pero el principal El jefe El ministerio público Bien cuestionado Hay una gran parte Porque hay mucha gente No, no El 99% Hay un 1% serio Los jueces de este país Son cursadores La mayoría Perdón Mira, mira, mira El jefe del ministerio público Aquí es el primero De los que están cuestionados Le hace Jan Alán No están así, ¿eh? Así es ¿Jana Alán? Claro ¿Claro? ¿Y vos contra Jan Alán? Sí, Jan Alán Ese mismo Padre mío, sí Jan Alán Jan Alán aquí ha cumplido Con su responsabilidad Y su papel Son todos Están todos los que son Y después Saca tres de los que son Está feo ¿Cómo sabe Que es lo que está hablando? Venturamos al segmento Vamos, vamos